¿Cuál fue el debut de locales? Habías entrado un ratito allá en Santa Fe y hoy te tocó debutar con la gente y bueno, lo hiciste con un triunfo Sí, la verdad que a pesar de que íbamos en desmestanja lo último lo pudimos dar vuelta y bueno, nos quedamos tranquilos porque tenemos una alegría que se me hizo difícil Bueno, costó mucho encontrarle la vuelta porque llegó solamente al minuto con pelota parada no tenía otra forma de entrarle al equipo y al estar bien ordenados y bien parados se veía que los goles iban a llegar Sí, por ahí en el segundo tiempo se nos cerró el arco tuvimos algunas claras en el primero pero bueno, Almirante es el estilo de juego de ellos que tiran todos pelotazos al área y bueno, así consiguieron el primer gol ¿Qué te dijo Marcelo antes de entrar? No, me dijo que juegue tranquilo, que agarre la pelota y encarre siempre para adelante y bueno, traté de hacer eso y nada, tranquilo ¿Te quedó una ahí? ¿Te quedaste sin ángulo para poder patear y meterla? Sí, cuando tiro la diagonal, cuando hago el pase para adelante para un autopase para mí, trastabillo y cuando voy a patear me quedé sin ángulo Bueno, lo importante es que están en el buen camino, están jugando bien, están consiguiendo resultados Sí, creo que estamos jugando bien y más allá de eso, estamos bien físicamente y aguantamos todos los 90 minutos y bueno, jugamos siempre de la misma manera, de minuto cero hasta el último minuto La verdad que erramos muchos goles, por momentos jugamos bien todos pero bueno, no podíamos reflejar en el resultado lo que se veía y bueno, por suerte se dio una última jugada y es muy importante así que nos quedamos con los tres puntos que la verdad que lo merecíamos Tuvimos muchas ocasiones claves y no pudimos convertir y bueno, hace un tiempo creo que el premio a ir tanto creo que logramos los tres puntos Sí, era injusto irse con las manos vacías o con un punto Sí, a veces creo que el equipo se defiende bien, el equipo es rival pero bueno, gracias a Dios nos encontramos con ese gol sobre el final y bueno, después mantuvimos la diferencia Mantener una localidad es importante, más en esta categoría Habíamos perdido un poco los seis meses pasados, así que lo estamos recuperando y creo que de la manera que estamos jugando se hace mejor, ¿no? Creo que lo estamos haciendo bien, vamos por buen camino, todavía no conseguimos nada así que de a poco hay que seguir trabajando, corrigiendo errores así que creo que estamos bien La verdad que había un partido atípico donde nos encontramos entre ventaja habiendo hecho un primer tiempo muy bueno, teniendo las situaciones nosotros pudimos empatar y después con un nombre más de segundo tiempo pudimos manejar partidos no nos desesperamos y llegó en el final pero tendría que haber llegado antes el gol porque creamos varias situaciones para poder haber conseguido el triunfante El esfuerzo que hicieron por ir a buscar el resultado en el primer tiempo lo vamos a pagar lamentablemente y después lo siguieron buscando en el segundo tiempo y la verdad es para marcar el esfuerzo de los 22 jugadores porque intentaron los dos equipos permanentemente me parece que el resultado final es justo y premia las opciones que tuvimos y que no pudimos convertir